Disfrutamos de Carpeca, nos venimos y lloramos Y nos fueron despeinados por ahí Nos comimos a bocas, nos servimos en los brazos De domingos, de frastaca, por Madrid Me pedimos, traigo, 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 traigo Desmontamos cada caer en el tren Me pusiste balón en las manos, te ganaste en el ámbito Me reclaman los daños si no estás aquí Me llevo a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve Que el amor cambie, nunca se extinga Para que el río de la lluvia nos vuelva a sentir Sentido, sentido, con la piel en los labios Ay, que va a llorar, que está llorando, que está llorando Pero no llores 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 Que llevo a cantar Tengo que hacer Nuestros ritmos de alegría en el pez Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se exigía Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Me va sentir Póndame en los daños Póndame en los daños En el fondo, yo sé que esto no se cae aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir Con la miel en los labios ¡Qué bonito!